El humo forma un corazón al salir Es posible que materialice mis pensamientos Con la misma precisión Con la que se desvanecía con la misma precisión Cerrando los ojos mis pensamientos Me desgarraron una alevia, abrieron una brecha Apareciste, apareciste, apareciste Apareciste, apareciste, apareciste La utopia no está tan lejos, pequeño soñador Me arrepentía frente al espejo y sonría Y de la mirada que me devolvía Vacía, inerte, fría, pura sacar que no era mía Completamente vacía de pena, llena de dicha Me arrepentía que no sabía que sería mañana Completamente vacía de pena, llena de dicha Y sin saber, siempre tanto, nunca he traído nada Alimentas la olera con tu cuerpo, me arañas la piel Alimentas mi vena con silencio, hace ya tiempo que Alimentas mis venas con tu juego, me has de estremecer Alimentas mi duda y romperás mi corazón Quiero ser nada para ti, porque nada es para siempre Quiero borrarte y sentir que soy una masa inerte El cielo quiere eternizarme, evitación de cielo De mis huesos que en mi alma, con ella estará el fuego No soy para ti No eres para ti No soy del vuelo de tu falda Y ya no sé quién será de ti para mí Y ya no sé qué vida me olvidó de ti Y si te niego, no es por desidiar No me partiré, déjame y sabote No me partiré, no me partiré No me partiré, ni nada contigo Si me despierto, no te soñaré No soy para ti No eres para mí No soy del vuelo de tu falda Y ya no sé qué vida me olvidó de ti Y ya no sé qué será de ti para mí Y si te niego, no es por desidiar No sé qué vida me olvidó de ti No me partiré, ni nada contigo Y si te niego, no es por desidiar No me partiré, ni nada contigo No me partiré, déjame y sabote Y si te niego, no es por desidiar No me partiré, ni nada contigo Y ya no sé qué vida me olvidó de ti Si me despierto, no te soñaré No soy del vuelo de tu falda No sé qué vida me olvidó de ti Me tiré vestido al agua a abrazarte y a quererte Y la imagen de mi sueño enamorado y valiente Se rompió en mil pedazos Como gotas de rocío Y yo quedé solo en el río Enamorado, empapao Y pensativo Como un gilipollas, vamos No sé qué vida me olvidó de ti